Buenas noches, don Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, ha sido una auténtica polémica la que se ha fomentado esta semana con la casa de nuevo de Pablo Iglesias, sobre todo con las noticias que hay dado en Oquey Diario y con las contranoticias que se ha dado en el programa de Baristo Mejide, ¿no? Sí, bueno, la verdad que nosotros hemos sacado noticias, ellos han sacado unos panfletos que yo no llego a saber muy bien qué es lo que son. A lo mejor les vendría bien algún tipo de curso de Derecho, no sé, algo así, algo con lo que poder interpretar. Algo más que el sectarismo suyo y las ganas que tienen de descalificar, que por cierto, me llama mucho la atención, que en cuanto tocas la casa, casa o plon, de Pablo Iglesias, sale una colección de supuestos aspirantes a rojetes. Oye, pero todos defensores de los grandes propietarios que deberían hacerse mirar la coherencia de sus ideas, ¿no? Pero bueno, por centrar la historia y qué es lo que ha ocurrido. O sea, la historia es muy sencilla de entender si no vas con las gafas del sectario. En el año 1976 se califica el terreno. Es una zona que tiene pegado el monte, la zona de Galapagar, de la Navata, y hay una zona que en aquel momento no está protegida, no es parque y, por tanto, no tiene la protección medioambiental. Todo eso es en el 76. Y en esa fecha, la famosa parcela donde está ahora la casa, que no estaba construida, es declarada como suelo no urbanizado. Es decir, no se puede construir. ¿Qué ocurre posteriormente en el 88-89? Se hace una modificación y se permite que sea urbanizable, pero se hace una modificación por un plan parcial y por modificación puntual, cosa que no permite hacerse cuando, aunque no esté protegida la zona cercana, tienes determinadas reservas naturales, tienes determinado ámbito que, aunque no haya sido calificado como protección, evidentemente es zona de naturaleza y alteras un plan aprobado por plan general. Bueno, pasan los años. En el año 1999 resulta que se crea el famoso parque. Y al crearse el parque, o mala suerte para el señor Pablo Iglesias, que todavía no vivía ahí, obviamente, va y resulta que su parcela queda dentro del parque.